Música Primero chicos, ¿cómo estáis? Felicidades. Expectantes, como poco, ¿no? Expectantes, expectantes. Estamos emocionados. Bueno, expectantes sobre todo por ver cómo reacciona el público, pero un poquito confiados, ¿no? Porque va a ir muy bien. Va a ir muy bien, va a ir muy bien. Vamos a ir un poquito sobrados, ¿no? Vaya de puta madre, hombre. No te vengas a mí arriba, que ya me han chivado que vienen los guiones de la tercera. A ver qué os va a pasar más, porque os pasa de topo. Por eso digo, que por ahora la segunda, no sé, muy bien, yo creo que mejor. Voy a pasar cosas, van a pasar cosas. En la primera temporada, creo que fuisteis la pareja que más pases pasaba. ¿Más pases? Sí, más cosas os pasaba. Porque algunos que estamos juntos todo el rato, puede ser, porque, claro. Pero, en esta segunda, ¿qué se puede contar? ¿Qué os va a pasar? Volveréis... Porque, claro, yo he visto un tráiler que te he visto muy poderosa. Bueno, ¿por qué le he pegado una tortita de nada al pobrecito? Una tortita, no. Ese día fueron, por lo menos, yo conté 12. Estamos investigando un poco en lo que viene siendo, bueno, la intimidad en pareja y, bueno, pues... Pero ya no se duerme. No, no, ya no se duerme. Bueno, no se duerme. Como en la primera te dormías todo el rato. Pues yo esa noche no dormí. Directo. Yo el día después del rodaje no dormí porque tenía una inflamación de moflete que no daba... O sea, que no podía. ¿Tiene solución estos cuatro machos alfa deconstruidos llevados a las ruinas y en periodo de no sé qué muy bien? Mira, los pobrecicos lo están intentando pero siguen un poquito desubicados. Pero lo van a intentar. Lo van a intentar y, bueno, estarán en el camino. Yo creo que también este año ellas también están un poquillo desubicadas, igualmente. Sí, eso te iba a decir. Aquí hay que cada palo aguante su vela, ¿eh, Karim? Porque... Porque, claro, muchas hablan de vosotros, pero paralelamente la historia de deconstrucción de ellas también te sumiga, ¿eh? Sí, yo igual me tengo que deconstruir un poquito también en esta temporada, me parece un poco, sí. Sí, hay un poquito de... bueno, sí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí puedo leer. Tengo que preguntaros esto. ¿Cuántas veces habéis parado un rodaje porque no podíais de la risa? Porque yo os miro a los dos y yo me moría con vuestra historia. Todos los días. Yo con este señor... Todos los días, todos los días hemos tenido que parar, todos los días. Además, es que no exagero nada. Todos los días, rodando con ellas, rodando con los chicos, rodando con... Estamos todos juntos, todos los días hemos tenido que parar en algún momento porque nos hemos... Además, no solo ya nosotros, sino que todo el equipo, además que son el mismo equipo siempre y estamos ya... Somos una familia, entonces de repente se empieza a reír el foquista, David, por ejemplo. Todos, todos. Y diría, ja, 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 ¿y por qué te pasa? Yo le hubiera cerrado el gimnasio, al del gimnasio en la primera temporada. ¿Te dejan hacer algo así esta o no? Multas las has puesto en la primera. Damos un paso más. ¿Se ha portado bien en esta o no? Mira lo que te digo. ¿Qué te ha portado bien? A ver, él nunca se porta bien para mí. Yo siempre tengo algo que decirle. Yo siempre le estoy gritando al pobre, siempre le estoy diciendo algo, echándole la bronca. Están confundidas. Yo estoy echándole la bronca todo el día al pobre. A ver cómo lo lleva así. Todavía veo yo ahí unas... Qué mucho ánimo. Que la tercera, a ver si nos construimos un poco. Vamos. Vayamos por la segunda y luego ya veremos la tercera. Pues vamos a disfrutarla. Pues claro que sí. Gracias, chicos. Enhorabuena. Chao.